Nos preparamos para la postura de Janu Sirsasana, una postura que nos va a ayudar a abrir y descomprimir los costados. Para ir a esta postura estiramos las piernas hacia adelante, las dejamos juntas, estiradas y activas. A continuación flexionamos la rodilla izquierda y colocamos la planta del pie izquierdo en la cara interna del muslo derecho. Estiro bien mi pierna derecha y vamos a intentar, es muy importante, que el tronco se desplace hacia esta pierna derecha. Vamos a hacer una variante muy sencillita utilizando un cinturón, así que ve preparándote, coge el cinturón y coloca el cinturón en la planta del pie derecho. Es una postura de flexión hacia adelante, así que lo que busco una vez más es alargar la columna. No importa la pierna de abajo, la puedo relajar un poquito, lo que sí que importa es bajar sin redondear la espalda. Así que vamos activando los brazos, con una flexión de los codos hacia los lados, voy plegándome poquito a poco hacia adelante. No pasa nada, si no subo mucho, para mucha gente seguramente sea aquí la postura, incluso más arriba. Si tienes mucha práctica puedes agarrarte el pie. Y una vez que estemos en la postura cerramos los ojos, respiramos y sentimos un estiramiento de costado sobre todo del costado izquierdo ahora. Sentimos como al inhalar se expande ese costado izquierdo, se alarga, se abre y como al exhalar ese costado izquierdo se repliega, se relaja. Hacemos cinco respiraciones suaves, sin prisa, en Janusisasana. Y para salir sueltas la cinta, sueltas el pie, te vas incorporando despacio hacia la vertical. Y nos preparamos para cambiar, estiramos la pierna izquierda y después recogemos la derecha para continuar con el otro lado.